Hola, te saluda Olga Briskin para informarte que muy pronto estaré en tu ciudad presentando mi concierto, testimonio y exaltando el nombre de mi Señor Jesucristo. Quiero que veas mi nueva vida y de donde me rescató el Señor. Además, quiero que te deleites con estas preciosas alabanzas en mi violín adorador para honrar y adorar el nombre de Cristo Jesús. Para más información, métete a mi página de internet para que veas fechas y ciudades y todo el calendario. Así que, muy pronto en tu ciudad y todo lo que respira, alabe al Señor. La, 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 la. Hey! Amigos y hermanos de Burger, Texas, les invito a nuestros dos grandes concierto testimonio el viernes 10 de junio a las 7 de la noche y el domingo 12 de junio a las 5 de la tarde en Burger, Texas. La congregación Libres para Adorar y sus anfitriones, los pastores Arturo y Consuelo Durán, te esperamos en el Centro Cristiano Libres para Adorar, en el 514 Deal Street, en Borger, Texas, 79007. Para más información, llámanos a los teléfonos 806-275-0389 o al 806-395-6484. Si Cristo transformó mi vida, también quiere transformar la tuya. Te esperamos. Entrada gratis. ¡Gracias por ver el video!